¿Tendremos lunes por fortaleza? ¿Los azules van a ir por revancha? Hola amigos, bienvenidos a su canal Madison Estados Unidos. Yo soy Rob y tenemos que hablar del avance con lo que estaremos viendo el día de mañana y lo que vimos el capítulo del día de hoy. Pero comencemos por el avance, que es lo más emocionante. Concentración entrega en mi corazón, háblemos de Hexatlón. Y es que el día de mañana estaremos viendo que tendremos un lunes de sorpresas amigos. Un nuevo comienzo, donde Javier quiere continuar en rachado y es que tendremos lunes de competencia en circuito de tirolesas. Circuito amarillo, circuito con tiro final de empanadas. Donde el que gane se estaría llevando una sorpresa. Y donde me imagino un beneficio tipo, no sé, ver como Viviana Michelle gana a Mirna y Karimejuntas. O como Ana Parra es la más bonita de la competencia. O por dinero en efectivo o algún premio como por las estrellas. Beneficio tecnológico o finalmente por fortaleza como se está comentando fuertemente en redes sociales. Y es que ya llevan prácticamente semanas con este formato de los avances amigos. Desde no estar incluyendo por lo que estarían participando los atletas. Para evitar spoilers principalmente, Pops no nos agrada a muchos de nosotros. Y donde el día de mañana rojos y azules por lo que pude ver en el avance. Y lo que viene el capítulo del día de hoy va a estar muy pareja la situación amigos. Una diferencia de puntos de 2 a 4 tops. Y donde está abierto como les he dicho para los dos equipos. Ya que por parte de rojos los factores serán Jacobo, Viviana y Palafox. Mientras que por parte de azules principalmente, Kelvin y Ana Parra. Que son los atletas que han estado como que más constantes. Y donde los azules por lo que sucedió el día de hoy que abandonó la competencia padilla. Pues van a ir por revancha, van a ir por todo. Por lo que tendremos un duelo muy cardíaco amigos. Y donde por cierto no vi nada de Rafa. Por lo que no estará lesionándose al menos el día de mañana. O después les reindicaría que estaría muy pronta su lesión amigos. Pero el día de mañana no, no se preocupen. Y ahora que el día de hoy tendremos juego de eliminación. Domingo de eliminación. Donde el spoiler indicaría que Padilla sería el participante que estaría abandonando la competencia. Por parte de rojos Jacobo estaría en riesgo a Erika estar lesionado. Por parte de azules Horacio y Padilla. El que tuviera menor porcentaje ese iba a ir. Y en caso de que fuera Horacio. Pues de hecho fue como que muy mencionado ¿no? Lo que ha reaccionado en ocasiones pasadas en la competencia. Que se avienta berrinches tipo los de mi bonita Nicole Rechnier. Y se me hace que se le metió ese espíritu de Nicole en ese momento. Y explotó como lo hacía mi carita de ángel amigo. Y donde una vez iniciaba la competencia. Los famosos estuvieron a tops. Casi todos estuvieron aportando puntos. En especial Vivian Amichel, Jacobo, Palafox. Aportando más de un punto a los famosos. Y por parte de azules tuvimos algo similar. Pero no estuvieron aportando muchos puntos. Jugadores como Tavo. Pero sí aportaron más puntos a Anaparra. Y Kelvin los más constantes en esta semana de los azules. Y por parte de rojos. Palafox se mantiene como líder porcentaje de victorias. Y por parte de Anaparra. Y por parte de los azules. Mi carita bonita Anaparra dice. A ver espérense mijos. Que acá también tenemos lo nuestro. Por lo que por parte de azules. Ella es líder en porcentaje de victorias. Y como les decía. Vivian Amichel le sacó punto a Mirna. Y le sacó también punto a Karime. Dos atletas que no han estado muy constantes en la competencia. Que tampoco es así que tú digas. Uy qué difícil. No sé. Un zapato de Palafox. También podrá sacarle punto a ellas. Pero sí amigos. Y el día de hoy. Kelvin se agarraría de cliente frecuente a nuestro JBR. Le sacó dos puntos. Al final del encuentro. Vi que le dio como que una tarjeta. Yo creo que era de cliente frecuente. Yo lo vi amigos. Antes de los cortes comerciales. Y tuvimos uno de mis duelos consentidos. Duelo de Ángeles. Viviana contra Anaparra. Donde Anaparra le ganó a Viviana amigos. Y aportó dos puntos el día de hoy para los azules. Y donde JBR cerraría la pinza amigos. Quedando seis a diez. Diferencia de cuatro puntos. Como les digo. No son tantos puntos de diferencia. Y donde tendremos el duelo de eliminación de Zappelt. Contra Joseph Padilla amigos. Y Zappelt no utilizaría su medalla de salvoconducto. Porque dijo que andaba pro. Así dijo amigos. Y tendremos un duelo muy cerrado. Quedaría cuatro a tres. A favor de Dave Zappelt. Y con esto se cumpliría el spoiler. De que Joseph Padilla se convertiría en el siguiente eliminado. En las tierras del Hexatlón amigos. Y donde todo lo extrañaremos. Aunque tuvo una semana de la competencia. Lo dio todo amigos. Pero bueno. ¿Ustedes qué opinan? No se olviden de suscribirse al canal. Activar la campanita de notificaciones. Para que de esa forma YouTube les avise cada que publico un nuevo video. Desde su canal Madison Estados Unidos. Asimismo. Si me puedo apoyar con un like. Farid Eric se los agradecerá. Y ya me confirmó que les va a seguir mandando besitos. Y pues nada amigos. Concentración entrega en mi corazón. Hasta la próxima contra de las tierras del Hexatlón. Adiós. Adiós.